2 slice 2 slice 2 slice aquí estamos nuevamente para Zonus Infernal en esta tocada que ya esta altura de la noche y está la cutting lo hemos visto y una banda increíble y acá estamos nuevamente por otra banda que se llama Alasco una banda que dejó lap linda ha incredibles sonidos fantástico un vocalista vomitando en el escenario una hueá maravillosa así que aquí estamos con los chicos vamos a hacer que se presente cada uno de ellos y ahí vamos a estar imponiendo preguntas y vamos a para que nos cuenten un poquito de la banda salud y hermano patrista bueno voy a hacer voy a partir por acá de ahí voy tirando donde donde es alastor qué año nace cómo a la banda que es lo que están haciendo hay trabajo hay material y cómo fue y la banda siempre ha visto olor a orégano y eso le da un toque cierto ya oye cuéntanos un poquito tu parte en la banda y el show del día como como lo sintieron como lo como se entienden a la gente yo personalmente vía la banda y encontré que sonaron un cañonazo si mira la verdad que yo soy el bajista yo también sentí que sonó bastante bien quedamos bien conforme con el show el sonido bien brutal no sé abajo no escuchábamos no sabíamos mucho pero se veía que la gente nos apoyó bastante y podemos dar todo el show que nosotros queríamos dar no por lo menos por lo menos el escenario se escuchó bastante bastante bien aquí estaba viendo algo no pero no se vio nada no fue cuéntanos un poco usted también estamos entiendo que ustedes son los fundadores de la banda cuénteme usted también un poquito su rol en la banda y el show del día como lo sintió bueno mi opinión personal de la tocata de hoy fue que sonamos bien para lo regular regular de los ensayos que hemos hecho últimamente estuvo todo bien yo como guitarra somos los que componemos las canciones junto a alberto y roberto y los chicos que llegaron hace un año atrás se han incorporado de la mejor manera de hecho esta es la mejor situación que hemos tenido hasta ahora con la banda perfecto cómo ha sido estar aquí en la banda para mí ha sido una experiencia nueva porque aparte que hemos empezado a tocar más y aparte la grabación es nueva música primera banda en la que tú tocas yo no 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 es primera banda no si he tocado en bastante ya hagan la publicidad de nombre bueno me empiezo con caocéntrica que fue mi primera banda de arranca y ahí le estamos aplicando perfecto renca la llega renca rock oye acá tenemos a otro integrante que está está practicando buceo en el momento está buceando cuéntanos un poco también usted es uno de los chicos nuevos en la banda chicos nuevos suena como joven pero está bien quizás nuevo en la banda pero no es tan nuevo no es una experiencia chacal un death metal clásico a la vena es una influencia cultural e influencia antiguas que le gusta a la gente que de verdad le gustan metal y el día estuvo bueno estuvo bueno el ambiente sonó sonamos bien arriba creo que hacia afuera escucha un cañón como eres tú y no la banda tiene su trayectoria y estamos en eso yo siendo un 2d9 pero ya y bueno grabando en el momento esa web importante tener un fiato dentro de los músicos en ese sentido super bien aquí con los chicos son todos buenos músicos y bueno esperamos que que el death metal que nosotros hacemos se siga esparciendo la cosa la raja la hueá oye bueno para ir más o menos cerrando la gente como se puede contestar con usted yo creo que las plataformas sociales la llaman a estos momentos o sea facebook y toda esa hueá es el relacionador público tenemos facebook al actor death metal chile si quieren corporar a la banda alasgore arroba yahoo.es un palo y medio cobra la banda claro no, harta plata que lo tiendan bien es lo mínimo que servir a las producciones yo creo que las bandas generalmente no y esta aquí me estoy descarrilando yo pero generalmente las bandas lo que necesitan bueno es una buena atención y yo creo que teniendo una buena atención cualquier banda va a estar feliz de tocar todos sabemos como es también este nuestro que igual tendremos, todos lo apoyamos hay que malo que se invierte que no se gana pero... perfecto los chicos acá se portaron bien oye material, alguna tocata nueva, material nuevo o si hay algún material descargable a la venta ¿como es el tema? tenemos material, tenemos un B delgado que se llama Malditos Fieles que cuenta con 5 temas y ahora estamos ya próximamente a sacar el próximo disco que esperamos que sea a principios de un 20 años que entra perfecto entonces se viene material de Alaston si material hay de hecho y más brutal más brutal todavía más brutal todavía brutal ahí entonces la Garganta va a sufrir harto whisky antes de... antes era como Black Death ahora hay un Death Green ya perfecto hay un 31 de enero en la caverna Alaston perfecto 31 de enero ahí ya saben oye chicos gracias por este espacio gracias por haber estado con nosotros se pasaron la banda está increíble así que vamos a estar atentos ahí con Sonu Infernalis también vamos a estarlo apoyando vamos a estar atentos para ver lo que hacen ustedes gracias se pasaron la raja así que nada que decir Alaston aquí en Sonu Infernalis